Y se va a una sesión de fotos. Una sesión de fotos. Pero bueno, para una revista. Eh, no, son las fotos para mí. Y aquí te apoyamos. Eh, al principio como que a él no le gustaba mucho, pero después él entendió como que ese es mi hobby. Claro. Entonces ya él me apoya. Mira, ¿quién le sirve el desayuno aquí? Eh, yo. Yo a él. ¿Quién le sirve el desayuno? Sí. Que yo me levanto más tarde. Claro. Es el truco. Sí, porque él tiene, o sea, a veces él amanece cantando y eso, sí, llega tarde. Entonces, sí, yo a él, a mí me encanta prepararle su desayuno, servirle su comida, la cena. La herida. Sí. Es que los detalles son muy importantes. Yo creo que ese es el mensaje que debemos sacar de veces que tú estás diciendo. Sí. Yo estoy mucho atrás de él siempre para que coma, porque a veces él como está muy estresado o cansado, no tiene apetito. Yo le compro pastillas, vitaminas. Y proteínas. Y proteínas. Sí, mucha ensur también le compro, que eso le ayuda mucho. ¿Esto no cocina nada? ¿Quién es? Es expediente. No sabe que yo se hace frito. Él dice que se hace frito, pero yo ni me recuerdo cuándo fue la última vez. Porque es expediente. O sea, yo misma me dice que no cocino nada. A mí... ¿Tú sí cocinas mucho? A veces. Sí, a mí me gusta, o sea, a mí me gusta cocinar, aunque no sé cocinar mucho tipo de comida dominicana, pero sí se hace pasta, espagueti, norumano no. Y comida italiana. Sí. Que a mí me encanta. A él no le gusta mucho. A él le gusta mucho la comida criolla. ¿Qué hace regularmente aquí en casa? Nos ponemos a ver películas en Netflix, que es un programa que tiene... Sí, sí, sí. Entonces nos ponemos a ver películas, o nos ponemos aquí a echar cuentos, llamamos amigos de nosotros y comenzamos a hablar y todo. ¿Y con Charlotte tienen ustedes? Y con Charlotte, ay, sí. Charlotte rinde, Charlotte rinde muchísimo. Pero Charlotte se comporta súper bien si le dejamos los celulares, iPad, le encantan controles, súper tecnológica. No, 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 no. Mire, ¿y es celoso Ale? ¿Él no está oyendo una manita? Eh... ¿Está nerviosa? ¿Me está diciendo algo? Él es un poquito celoso. Él es un poquito celoso. Un poquito celoso. Un poquito. Sí. Un poquito. Vamos a componer un disco sobre él. No, ya está sonando este tema. No, mire que hay gente que creen que los temas que él hace como que son para mí. Un ejemplo, él ahora salió un tema que se llama Celosa y la gente le preguntan a él, pero Alexandra es celosa, ¿por qué tú hiciste ese tema? Es por ella. Después él hizo otro, se llama Si te pego cuerno. Y la gente me preguntan, ¿y tú no te enojas con las canciones que él te hace? Entonces, ¿verdad que se llama? Dame un chance más. Y la gente dice, ¿con el profil le pediste perdón? Pero que... Porque la gente cree como que él está haciendo esas canciones para mí, pero que no son para mí. O sea, esas canciones son como vivencias. Eso es parte del encanto. Claro. Todo el mundo siempre lo va a relacionar. Qué cosa tan grande. Sí, 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 sí. Siempre lo relacionan como que esas canciones de él son para mí. Mira, yo me voy a quitar este micrófono para que tú en este momento, que ya tú tienes que ver a tu mujer a la puerta. Que se va a hacer todo. ¿Entrovise algo? Mira hermano, después que yo lo vi a usted en el soberano, dije, no, pero tú te echas en tu nombre. Bueno, estaba agradecida a tu pena. ¿Por qué? Tú tenías un discurso, ¿verdad? Sí. Porque el piano me lo dañó. ¿Por qué? Sí, porque el piano todo el que viene aquí, vuelve que dice gracias a Dios. Gracias cervecería. Gracias cervecería. Gracias, sí. Y yo ya, ok, ok, improvisando, yo soy el mejor. Ahora mismo estamos aquí, tú sabes, hablando del amor, pero yo con Alexandra, ¿sabes? Me ha sacado la lote, casi ahora ya se va a hacer una sesión de fotos. Una vaina, jefe, tú sabes que es algo invito, y de que tú te vayas, soy yo que voy a hacer los fritos. Bájate y si tú quieres, vete, para que mi amiga aquí me ayude con los paredes. ¡Bravo! 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 Talento, talento. Más nada. A doña del colma de un ron me fió, un pana que vieja a par de pesos me empretó. Y pasó un borracho y la tola se le cayó, y la cogí yo, si preguntan no fui yo, por eso. A propósito de que tú hablas de los artistas urbanos, ¿qué opinión te merece a ti el hecho de que se asocie tanto a los artistas urbanos? Ha habido casos, ha habido casos, al tema de la violencia entrefamiliar, al uso de drogas. O sea que este género también cuando comenzó, que nadie lo apoyaba, las letras se trataban más como de delincuencia, porque toditos venimos de barrio, ¿entiendes? Todo era, no, estoy aquí, que bebiéndome un pote, y que esto, y que esto, y a fulano, le doy una trompada, y había mucha tiraera. Entonces por eso que lo encuentran como tan violento, pero hoy en día ya el artistas urbanos vive de esto, porque antes uno lo hacía de hobby. Y las letras han variado. Las letras han variado, ya... Hay como más conciencia en ese sentido. Claro, que tienen nominaciones, ya suenan en emisoras, lo meten en los variados, o sea, antes no había nada de eso. Antes uno grababa un tema, y quemaba CD, y lo salía a dar para la calle, y ya di que estaba pegado, en el barrio ahí. ¿Tú por qué decidiste el mejor de los caminos? De trabajar, la fuerza del talento, echar para adelante, y no decidiste por el otro, que era tentador, ¿no? Quizás te garantizaba lo que tú no podías pensar en el momento de tu vida que podías lograr, de forma más rápida. ¿Por qué te decidiste por este camino en ocasiones? No, imagínate, porque yo a lo primero pensé eso, ¿entiendes? Yo leo muchos libros, y siempre yo he dicho que nosotros somos el resultado de lo que pensamos, y todo lo que existe primero fue pensamiento, y yo quise hacer esto, ¿entiendes? Mi padre quería que yo sea policía... ¿Es verdad? ¿Tú ibas a la policía? Oye, yo te... ¿Y te enlistaste? Yo tenía 15 y media a comprar, y como 15... ¿En serio? Sí, pero yo iba a ser cadete. No, güey. Eso fue cuando terminé... ¿Te llegaste a enlistar? No, y oye, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando eso ya me estaban creciendo los cabellitos, lo tenía como así. Pero menina, menina. Entonces... Entonces me dijeron que me tenía que recortar... ¿Y ahí fue qué? ...lacero. Ajá. Entonces ellos... No se va a poder. No. ¿Tú crees que el soberano del pueblo se repita en este año? Bueno, eh... Hay mucha cara mía con los mozaristas. Los mozaristas siempre están ahí activos. Eso está convirtiéndose casi en una religión. Madre mía. Ay, muchachos. ¿Cómo siguen? Los mozaristas... Yo lo amo a los mozaristas. Un beso a todos los mozaristas hoy en el Día de la Amistad y del Amor. ¿Qué siente un muchacho joven, de barrio, con aspiraciones, muy talentoso en saberse que es el soberano del pueblo? Que eso tiene otro significado. Que es el más querido. Sí. Que es el pueblo. Que hay una identificación total, sincera. Porque los mozaristas, vuelvo a decirte, eso ocasiona religión, eso es de apoyo total. ¿Qué sientes tú como persona, como ser humano? ¿Y en qué entiendes que no puedes fallar? Bueno, cada día siento que tengo como que dejar como ese ejemplo. Porque la mayoría son niños, ¿entiendes? Hay muchos niños que yo a veces que los veo cantando mis canciones que yo digo... ¿Y entonces? Y ese muchachito. Y padre que me dice, mira, mi niño te sigue, sigue así como tú vas. ¿Entiendes? Y eso es como un compromiso. Yo tengo que seguir derecho o más derecho de lo que estoy. O te enderezamos, moza. O me enderezamos. O te enderezamos, moza, la para mira. ¿De qué vamos a cocinar? Yo nada más se hace frito. Lo dijimos a Alexandra. Y además, le advertimos a Alexandra que no sabía lo que iba a encontrar en su casa después que llegara de la... Bueno. ¿Vamos a hacer un empaguete? ¿Vamos a hacerlo? Eso es fácil. Pero al otro, pues ya no se cocina. No, pero no, empaguete sí. Eso es fácil. O sea, agua, vamos, mira. Agua que esté hirviendo para que queden al dente. Eso es como chalo, nada más que un chingo. ¿Ustedes me guían? Para yo ese que fui yo. Ay, yo le diría a tu señora que te ayude aquí que nos sacara de todo. Echamos, introducimos todo en la olla. Y tú verás que bueno van a quedar. Caminamos. Vamos a ver si es verdad que tú eres tan bueno cocinando como improvisando. Vamos a ver. Estamos improvisando que lo que es mi hermano. Moza es la pared, el único dominicano. Que ha ido a Colombia, o sea, a Sudamérica. Por eso es que yo tengo aquí tanta gente histórica. Y cuando se acuestan se atélican. Tienen envidia y toditos me ubican. Para tirarme a veces practican. Pero la rima siempre Jehovia me la multiplica. Ya estamos terminando, maniga. Una vaina tú sabes, tú quieres que yo siga. Pero no voy a seguir porque yo siempre canto mucho. Y que es lo que ella va a beber, yo no hago el cerucho. Esto es freestyle, mi pana, yo soy en sí. Ya ustedes saben, no hay más nada que decir. Y soy el rey del free. Y los mozaritas siempre están votando por mí. Ey, Nadine, querida, gracias, mi amor. Bueno, Nadine, doña Ale, yo no sé lo que voy a encontrar. Pero mira, amor. Ey, pero tú eres inteligente, moza. No, haciéndome un paquetito y eso. Voy a echarlo de Dalia ahora para Dalia. En las ollas urbanas ferro del Pola. Qué bárbaro. Ay, pero la verdad es que son preciosos. Mira, hombre inteligente. Y tan fácil que conseguir estas ollas. 500 pesos en compra. Ahí va acumulando stickers. Y ya sabes, y por productos patrocinadores también. Pero bella. Así mismo fue. Para que sepa, está todo. Vamos a ver si es verdad. Los espaguetis ya, Nadine. No, esto es la madre. Bendito sea Dios. ¿Qué hacemos, Nadine? ¿Lo movemos, chico? Coge la otra cosa, moza. Muévelo, muévelo. Mira, pero tú nunca la viste cocina, moza. La pobreza de la que estás contiendo. No, bro. De vez en cuando. Sí. De vez en cuando. Ya sé, pero ¿cómo es que estás, Nadine? No, no, no. No, no, no. Vamos entonces a esta de ahora. Esto está en el agua de jugo ya. Mira. Jajajajajajajajaja Tienes que entender que esa es la verdad. Ahora estoy medio comercial, pero yo empecé con ra. Ah, hay mucho que hay que darle más ra. Y amarrarlo con un par de ta y ra. Y tira, háblame de planes a tú. ¿Qué más? Bueno, este año voy a entrenar mi primera producción. Es también una saqueta que hay que mover. Y Tulada, mi primera producción, Tulada se busca, ayer estuvimos grabando el video, el video de una película, se llama The Pes en Cuando, el video del soundtrack, tú has hecho más de una, cuántas tú has hecho ya? A ver, Angelito Favorito y Celso Entrai actúe, y en otra estoy como actor, ¿a verdad por qué actor? ¿Pero qué comparoncitos estos muchachos? No, si no, eso es lo que viene. Pero ven, ¿va a seguir actuando? Sí, siguen contratándome para eso. Bueno, ¿y cómo te lo decís ahora eso, eh? Entonces, soy la cara de Adidas de República Dominicana ahora. ¿Qué tal? ¡Bien! Tienen un par de cosas buenas ahí, estamos trabajando lo que es, lo más reciente mío. Mira, eso es un reflejo de cómo tú llegas a vivir. Y público infantil, tú tienes un gran activo en tus manos. El público infantil es el público más sincero. Y es una garantía. Claro. Una garantía. Sí, porque ellos crecen y van a crecer como mozaristas. Claro, claro. Estoy a guanague, gay, gay, gay. Estoy a guanague, ay. Yo estoy como en el limbo. Yo no sé qué fue lo que bebí yo. Vamos a ponerle un nombre a las notas de hoy. Estoy a guanague, hay. Sí, mañana tenemos Honduras en un concierto que se hace allá en el Palacio. Pero no de gira, tú vas a estar aquí para los soberanos. Claro, no. Es solo eso con Parruco. Ah. Viene algo para Venezuela y Argentina también. ¿Y de Feature in qué? En mi producción. Tengo varias sorpresas. Quedaron sorpresas porque voy a darle exclusiva. Dime algo. Llega Álvarez, Farruco, varios oponentes de aquí del patio. No lo voy a decir todo. Dime aunque sea uno de los de aquí. El poeta callejero viene ahí. El poeta callejero viene ahí. El poeta callejero viene ahí. Vamos a ponerle un nombre a la nota. Improviso un chín con este plato suculento que estamos haciendo. Vamos. Dice, dice, dice. Estamos aquí, por favor, mi hermanado, grábate eso. Un espagueti con vegetales y un par de vaina y queso. Eso es la verdad. Mi pana, oiga, que lo que. Yo no lo piqué, pero fui yo que lo cociné. No le pare a nada. Yo no soy el chavo del ocho. Ella me dijo que me va a crecer como Pinocho. Es más, le voy a decir la verdad. Ninguno de los dos sabe cómo es cocinar. Qué talento tú tienes, muchacho. Bueno, acabamos bien, siendo sinceros.